El nuevo convenio colectivo de la NBA arranca el sábado y a partir del viernes a las 6 de la tarde del este comienza el periodo de agencia libre. ¿Qué cambios podríamos anticipar? Te lo contamos en Ritmo NBA. Ritmo NBA Hay que ponerse ciertos requisitos para hacer traspasos que son mucho más difíciles que antes cuando la fecha límite para dar comienzo a la agencia libre es precisamente el día previo, el viernes a las 6 de la tarde del este. Por lo tanto hay una pequeña ventana esta semana para que los equipos de NBA efectúen cambios. El problema es que muy pocos equipos tienen espacio bajo el tope salarial. De hecho, solamente 8 de 30 equipos tienen espacio para verdaderamente hacer cambios en el tope salarial. Y la verdad es que veremos en esta gráfica algunos se pueden beneficiar importantemente. La mayoría en realidad no. Houston Rockets tiene 61 millones de dólares bajo el tope. Ahí puede traer a James Harden, puede traer al que él quiera francamente. Y de hecho puede traer a más de uno. En el caso de San Antonio Spurs, aún con la incorporación de Victor Wayne Van Jammat, este equipo todavía tiene la capacidad de traer uno, quizás dos jugadores. Se está hablando de un pivot y un armador veterano para suplementar lo que ya tiene el equipo. Sacramento Kings, con el traspaso de Rashawn Holmes a Dallas, ahora de repente tiene 35.6 millones, que algunos rumoran podría ser lo suficiente como para traer quizás a Draymond Green, como una nueva adquisición como agente libre. Mientras que Indiana Pacers y Pistons tienen una cantidad importante de dinero también, con planes muy modestos. En el caso de Detroit se está hablando de una oferta importante de casi 25 millones al año por Cam Johnson. Recuerden, Monty Williams, director técnico de Johnson en Phoenix, ahora a cargo de Detroit. Y Johnson como un agente libre restringido. O sea que Brooklyn puede esperar que haga la oferta a Detroit y puede igualarla para retenerlo o no igualarla para dejarlo ir a Detroit. Por su parte, Utah Jazz acaba de incorporar a John Collins en un traspaso, enviando a Rudy Gay y un par de selecciones al equipo de Atlanta. Atlanta que está atorado, sobrepasando muchísimo el tope salarial. Y eso aún después de este traspaso, deja Utah con 28 millones en mano bajo el tope salarial que le permite acomodar un salario de primer nivel en la NBA. Orlando con 24 y el Oklahoma City Thunder con poco más de 16 millones. Los otros 22 equipos se sobrepasaron del tope salarial. De ahí en adelante están empezando a coquetear con el impuesto de lujo y más allá lo que llaman el segundo zócalo. Que si te pasas de ahí, prácticamente no puedes armar un equipo de campeonato o lo puedes hacer con una extrema dificultad. Por ende, los traspasos de Chris Paul, el traspaso de Bradley Beal, el traspaso posible de Andre Ayton, si finalmente es el que se va del equipo de Phoenix, y el traspaso de John Collins de Atlanta ahora a este equipo de Utah. Houston está al tope salista con casi 61 millones. ¿Qué tipo de jugador podría estar interesando al equipo de Houston? Bueno, hay un coqueteo entre Houston y Filadelfia con James Harden y James Harden está coqueteando con ambos. Se está tratando de utilizar a un equipo en contra de otro para generar un mercado por sus servicios. Recuerden que en su mente le concedió dinero al equipo de Filadelfia y lo hizo el año pasado para poder acomodar un par de piezas de Anthony Melton, P.J. Tucker, y ahora quiere que le paguen y le paguen en grande y le paguen por muchos años. Cosa que Houston estaría dispuesto a hacer hasta cierto punto, aunque no encaja su presencia con la juventud que los rodearía. Y por supuesto también está el equipo de Filadelfia que lo quiere retener porque si se le va, francamente se queda desprovisto este equipo con solamente Joel Embiid. Así que pongamos a James Harden a un lado y la lista es muy interesante, que incluye jugadores como Fred VanVleet, Bruce Brown, Jordan Clarkson, Dante DiVincenzo, Dillon Brooks, que se rumora podrían fácilmente terminar en este equipo de Houston, Chris Middleton, Brooke Lopez, Jacob Pirtle, que se quiere ir de Toronto si empieza a entender que Toronto va a reconstruir, como aparenta ser el caso, y los agentes libres restringidos, Cam Johnson de Brooklyn y Austin Reeves y Rui Achimura del equipo de Los Ángeles. Todo esto según el diario Houston Chronicle. Así que muy pocos movimientos importantes, pero ahora los movimientos se están dando no por cuestiones deportivas o para armar equipos, pero para desarmar super equipos, porque el nuevo convenio colectivo está verdaderamente aplastando la nómina de estos equipos y privando a los equipos que se han sobrepasado excesivamente de las herramientas que le permitían en el pasado tan temprano como esta temporada previa redondear su elenco. Esas herramientas no van a estar dispuestas y por lo tanto tienen que irse a la clínica de perder peso, de adelgazar y perder salarios. Y algunos de esos salarios, quizás algunos que usted y yo no conocemos, podrían terminar en uno de estos equipos. ocho equipos con espacio bajo el tope zarabial. Y tú, ¡estás en ritmo!